Un día bendito como el de hoy, la palabra del Padre escuchamos. Un día bendito como el de hoy, sentimos el poder del Padre. Aleluya, aleluya, cantada aleluya al Gran Padre. Aleluya, aleluya, cantada aleluya al Gran Padre. Nosotros que sentimos amor del Padre, somos muy bendecidos. Somos realmente bendecidos. Un día bendito como el de hoy, la palabra del cielo escuchamos. Un día bendito como el de hoy, sentimos el amor del Padre. Aleluya, aleluya, cantada aleluya al Gran Padre. Aleluya, aleluya, cantada aleluya al Gran Padre. Nosotros que sentimos amor del Padre, somos muy bendecidos. Un día bendito como el de hoy, sentimos el amor del Padre. Un día bendito como el de hoy, un día bendito como el de hoy, recibimos la real bendición. Aleluya, aleluya, cantada aleluya al Gran Padre. Aleluya, aleluya, cantada aleluya al Gran Padre. Nosotros que sentimos amor del Padre. Somos muy bendecidos, somos muy bendecidos. Aleluya, aleluya, cantada aleluya al Gran Padre. Aleluya, aleluya, cantada aleluya al Gran Padre. Nosotros que sentimos amor del Padre. Somos muy bendecidos, somos muy bendecidos. Somos realmente bendecidos. Somos muy bendecidos. Somos muy bendecidos. Somos muy bendecidos. Somos muy bendecidos. allerluya al Gran Padre. Sentimos amor del Padre. Somos más bendecidos. Gracias por ver el video.